Meditaciones para el tiempo de la Navidad y de Epifanía Del Padre Nicolás Avancini, tomado de las meditaciones sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Dispongámonos a hacer este momento de oración, elevando a Dios nuestro pensamiento y nuestro corazón Y digamos Benignísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de Él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido Y con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna y more eternamente Amén Pater Nostrum cotidianum dan obis odie Et dimite nobis debita nostra Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris Et nenos inducas intentasionen Set libera nos a malo Amén Ave Maria, gratia plena Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui, Jesús Santa Maria, Mater Dei Hora pronobis pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre, Amén Gloria Patri, et Filio, et Espíritu y Santo Sicut erat in principio, en nunc et semper Et in sécula, séculorum, Amén Día 19 de Enero Aprende de la infancia de Cristo la obediencia 1. Humillose a sí mismo hecho obediente El primer acto de su nacer fue de obediencia Porque nació estando en su ejercicio mandado ir de Nazaret a Belén ¿Y quién obedece y a quién? El Rey de los Reyes a un emperador terreno Dios al hombre A un pecador Aquel que quita los pecados del mundo Repara en cuánto tuvo Cristo la obediencia Ni se movió a no obedecer por ser tan malo el que mandaba Ni por la dificultad del camino porque sabía que en esto era glorificado su Padre Aprende a estimar y a amar la obediencia A no atender a la persona que manda, sino a Dios que por ella ordena Porque toda potestad viene de Dios 2. Humillose hecho obediente Considera en cuán difíciles cosas empezó a ejercer la obediencia En la humildad, en una extrema pobreza, en adversidades e incomodidades, etc. Sabía que aquella era la voluntad más excelente que consiente en todo con la divina Aprende a conocer a Dios en el superior Y a ofrecer para cualesquiera cosas, aun arduas, un perfecto holocausto de tu voluntad 3. Humillose a sí mismo hecho obediente A su madre en todo Ya le ponga en su regazo o le recline en el heno Y lleva bien ser puesto aquí o allí al gusto y voluntad de su madre Admira la obediencia de Cristo Da para bienes a la felicidad de su madre Haz a tus superiores tan felices y déjate mover de ellos a su gusto Gran consuelo es este de los superiores Parte especial de la imitación de Jesús Concluyamos nuestra oración Implorando la intercesión de la Santísima Virgen María Y del glorioso Patriarca San José Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios Te escogiera para madre suya Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma para celebrar el nacimiento de tu adorable hijo Oh Dulcísima Madre Concédenos recibir a tu hijo con tu pureza, humildad y devoción Tu profundo recogimiento y tu divina ternura Para que seamos un día dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad Oh Santísimo San José Esposo de María Y Padre putativo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque te escogió para tan altos ministerios Y te adornó con todos los dones proporcionados A tan excelente grandeza Por el amor que le tuviste al divino niño Te ruego la gracia de abrazarme en fervorosos deseos de verle Y recibirle sacramentalmente Hasta que lo vea y goce en el cielo Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación mía Glorioso Patriarca San José Ruega por nosotros Santos Ángeles Custodios Rogad por nosotros Santos Patriarcas, Profetas y Justos Que aguardasteis la llegada del Mesías Rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rogad por nosotros Querido hermano Si te ha gustado esta meditación Compártela con tus familiares y amigos Ave María Purísima Sin pecado concebida La felicidad no te ha gustado esta meditación Gracias.